En mi cuenta de Twitter, arroba Rocha Periodista, ya saben que me pueden seguir. Ahí estamos en Comunicación Permanente, tengo algunos otros mensajes. ¡Ay, esto! Es interesante cómo Vicente Fox está convertido en matraquero, ¿no? De Xochitl. Dice, ¿es Hillary o es Michelle Obama? No, es Xochitl. Yo lo que planteo es, este matraquero está cada vez más chafa. Ella fue funcionaria de Vicente Fox. Pero ya Fox anda desatado. Es como un niño, ¿no? Con el acceso a una tableta o a un teléfono inteligente. Y, pues, francamente, uno ya nada más se divierte con esto que escribe Vicente Fox. Sería mucho más divertido si no supiéramos que cuando fue presidente, pues, le hizo mucho daño al país con la simulación. No fue un demócrata. Le cerró el paso a los adversarios a la mala. Regaló el dinero del petróleo, lo de los excedentes. No lo vimos los mexicanos. No se vio en un sistema de salud eficiente. No se vio en un sistema carretero. No se vio en la seguridad pública. Lo que sí observamos fue como, de la noche a la mañana, sus hijastros, los Virvíes Casagún, se enriquecieron. Y compraron departamentos en el extranjero. No pasan hambre los Virvíes Casagún, mucho menos Marta o Sagún, ¿verdad? Y se quedaron con este rancho remodelado. El rancho que remodelaron bajo el pretexto de que vendría el presidente Bush a visitar a Fox. Entonces, echaron su buena manita de gato. Claro, con recursos públicos, ¿verdad? Pero bueno, así se los gastaban también en los tiempos de Fox. Hoy un matraquero bastante chafa de Xochitl Galvez. En eso acabó. ¿Qué va a ser planteado en las redes sociales? ¿Ale va algo más? Algunos otros tweets. Ah, lo de Madrazo. Lo que pasa es que lo de Madrazo es el cinismo. Este hombre representa al prista puro, ¿no? Cínico. O sea, no tiene pudor. Es un auténtico ladrón. Y prácticamente es su fan de eso, ¿no? A ver, Roberto Madrazo le respondió hoy a López Obrador lo siguiente. Bienvenidas las investigaciones, señor presidente López Obrador. Yo no tengo nada que ocultar. Como lo he dicho antes y se lo repito hoy. No estoy vinculado a ninguna empresa que reciba contratos del sector salud en el Estado de México. Una vez más, lo invito a que lo corrobore para que deje de culparme por el desastre criminal que usted mismo ocasionó en el sistema de salud. Ya deje de crear distracciones, presidente. Mejor asuma su responsabilidad. Yo lo que escribí en torno al mensaje de Madrazo es lo siguiente. Con esa misma seguridad, Madrazo se proclamó vencedor del Maratón de Berlín. No importa que haya tomado un atajo. Él dice que no está vinculado a ninguna empresa que reciba contratos de salud. La pregunta es, ¿su hijo, señor Madrazo? ¿Latinus como medio no está vinculado a este tipo de contratos? ¿Latinus no es la fachada de un grupo empresarial, farmacéutico? ¿Y cómo crearon Latinos? ¿Con dinero de quién? Señor Roberto Madrazo. ¿No lo invirtió usted? ¿Por qué? Hay que recordar, señor Madrazo, que usted se robó el dinero de los tabasqueños cuando fue gobernador de esa entidad. Y eso está probado. ¿Por qué? Hace varios años el reportero, o el entonces reportero Jaime Avilés de La Jornada, reveló que Madrazo, después de ser gobernador de Tabasco, fue a depositar unos chequesotes de varios millones de dólares en los Estados Unidos a nombre de su esposa. Entonces, Madrazo robó. Eso es claro. Eso es evidente. Y la pregunta es, ¿Madrazo es o no socio de su hijo y de su yerno? Con esto de Latinos. Y bueno, pues, si uno va investigando, esto de decir que no tiene nada que ver con Latinos, pues parece que es otra mentira de Madrazo. La que quedó expuesta como una mentira absoluta fue esta noticia en su momento de que había ganado el maratón de Berlín. Y de hecho está en la imagen de Madrazo, pasando por la zona de la meta en Berlín, levantando los brazos. Muy contento, Madrazo. Diciendo gané. Y resulta que el señor tomó un atajo. Ya no recuerdo si se fue en metro, cómo fue que lo llevaron en un automóvil. Lo que pasa es que los jueces se dieron cuenta que no había registros de Madrazo en ciertas partes del maratón. Entonces invalidaron lo que era una victoria. Ella después intentó componer la cosa diciendo que él nunca quiso simular que ganaba, que sí tomó un atajo, pero que no fue una competencia que la viera de una manera seria. O sea, ya saben, pensando que los demás somos tontos. Pero Madrazo es un auténtico simulador. Vamos a ver algo.